No soy yo, quien canta No es amor lo que das No es tu Dios, no es la soledad Extraña y familia No podes, no queres No soy yo, no es la edad Termino y vuelve a arrancar No podes, no queres No podes Y no queres Paradoja y lucidez Y cuando llega la noche me quedo mirando al sol Me espanta tanto Y cuando llega la noche me hundo con vos Y cuando llega la noche me quedo mirando al sol Y después nos decimos tantas cosas Sensación de aridez No podes 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 Y después nos decimos tantas cosas Sensación de aridez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sonar sonar producciones